El gamusoner, el ser controlándolo todo, amor para el ser ¿o qué? Por ti y por mi, la musa y el mic, dao de gym, principio y fin de world versus me Donde acaba Dios y empieza el ring, ahí está la muerte prim y nos veremos allí Too much love, la pasta no da el valor, África no tiene pa' comer, si pa' calas ni cops Vuelven los diablos, vienen con vos, pero ya mamá sin manos, conduce el corazón El cielo truena y yo sacándote a bailar, porque lo demás no importa, esa es la verdad Almas con inmunidad diplomática, mi pana, estrearme con ella y dar mil vueltas de campana Y dar mil vueltas de campana Y dar vueltas de campana, contigo en la cama Eh, por mi suerte, porque aún me late, aunque la justicia y la corrupción se estén dando el lote Dile de mi parte que estoy aparte, tu rap ha muerto y esta es su autopsia posmorte Todo cambia para bien o para mal, todo es relativo, nada es del todo igual Madrid, estado policial, violencia, cuando la versión oficial es una mentira La impotencia no me cura, me está matando doctora Todo si es mentira, ni de puntillas nuestra altura He visto demasiadas películas como la tuya Pegarías más en montera estas horas poniendo el bulla Amor para ser el tren nos vio con legañas Nena, no serás de oro, aunque de oro te tiñas Solo tú conoces bien a quien hay en tus entrañas En la calle se aprende o te enseñan ¡Suscríbete al canal!